¿Conoces Dean Style? El spa de los artistas, con los precios al alcance de todas las personas. Más de 10 años de experiencia con todos los tratamientos en un solo lugar. Te contamos cómo lo hacen ellos, cómo lo hago yo y tendrás tu consulta con Dean. Bienvenidas a otro programa más de Crónicas de un Esteticista. Cada vez le gusta más este programa porque entienden que es muy necesario toda la información que brindamos acá para que conozcas de algunos tratamientos que no sabías. Y déjame y te pregunto, ¿sabías que existe una máquina para marcar tus abdominales? Cuando yo escuché esto no lo podía creer. ¿Sabes que con la corriente que provoca esta máquina puedes marcar esos cuadritos tan añorados y tan sacrificados porque es mucho, mucho el ejercicio y la dieta que debemos hacer? Pues esta máquina es muy novedosa, es una de las últimas máquinas en el mercado y te voy a contar aquí, en Crónicas de un Esteticista, cómo funciona y cómo la unimos a varios tratamientos. Cuando hablo de varios tratamientos, hablo de drenajes linfáticos, hablo de calor, de muchas cremas combinadas, frío, calor. Toda esta magia unida es la que logra que elimines toda esa grasita localizada que en ocasiones ni siquiera el ejercicio puede ayudarte. Así que quédate con nosotros porque este programa está buenísimo y además te traigo un secretico de una semillita mágica. No te vayas y vamos a pasar a cómo es que lo hacen ellos. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Siempre que visito Dean Stahl Spa, mi piel me lo agradece. Aquí puedes encontrar tratamientos y procedimientos faciales y corporales, de la mano, por supuesto, de las profesionales del cuidado de la piel. Ahora mismo, saca tu cita en el número que está en pantalla y créeme que tu piel ya no necesitará filtros. Dean Stahl Spa, el spa de Diana. Y ya viste en nuestro segmento anterior cómo es que surge la máquina y cómo es que lo hacen ellos. Ahora quédate porque desde Brickell Dean Stahl Spa, hoy estamos acá en este hermoso lugar que me encanta. Fue el primer Dean Stahl que surge y con toda esta blancura que vemos acá, vamos a enseñarte cómo es que trabajamos los cuerpos y cómo moldeamos con masajes y con muchísimas técnicas. Ya hablamos de la técnica Chade, ya hablamos de otras máquinas, pero hoy en específico quiero hablarles de la máquina para marcación abdominal. Es una máquina bastante nueva y realmente espectacular. Claro, todo lleva su sacrificio y su tiempo, vas a necesitar al menos entre 8 y 10 sesiones. Recuerden que nada es magia, recuerden que estamos hablando aquí de los músculos de adentro del abdomen. Hay que ponerlos más tensos y hay que sacarlos afuera. Así que es un trabajo arduo que muchos años de ejercicio pueden lograr o incluso muchos años de dieta y con esta máquina con solo 10 sesiones ya vas a tener un abdomen de sueño, sí. Pero recuerden que nada es como perfecto. Recuerden que siempre me gusta mezclar y unir varios tratamientos para que obtengas los mejores resultados. Cuando hablo de muchos tratamientos, estoy hablando de miles. En el Body Contour utilizamos tantas máquinas, utilizamos la mesoterapia inyectada, utilizamos la cavitación, utilizamos la endermoterapia que vamos a mostrarla hoy también y estamos utilizando una semillita mágica para que cuando te vayas a la casa puedas tener esta limpieza por dentro, este detox en tu cuerpo y que todo el conjunto trabaje. Quería hablarles de algo muy importante. El trabajo del Body Contour no es solamente tener un cuerpo espectacular, ni para bajar la barriga, ni para subir los glúteos, es para eso. Pero fundamentalmente, chicas, es un momento que te dedicas a ti, es una hora que te dedicas a hacerte masajes en tu cuerpo, masajes fuertes, masajes de verdad que trabajan más profundo en la piel, masajes que drenan toxinas de tu cuerpo y son masajes que activan toda tu circulación sanguínea. Con esto quiero decir que sí, la belleza es muy importante, pero también unimos salud aquí porque activar toda tu circulación sanguínea, el masaje que das en tus piernas, en tu abdomen, logra que tu cuerpo actúe el metabolismo mucho más rápido y que te sientas con unas energías espectaculares. Esto es un tratamiento que realmente ojalá las personas pudieran hacérselo al menos dos veces al año para lograr todo esto de lo que estamos hablando, para trabajar la piel del cuerpo, para trabajar los músculos, para evitar la celulitis muy agravada. Todas las mujeres tenemos celulitis, pero hay celulitis más agravadas y para que te sientas bien y te sientas con energía. No te vayas y sígueme porque ahora es la parte en la que te enseño cómo es que lo hago yo. Y bueno, una vez que vimos ya cómo funciona la máquina de la que les hablé, la máquina que tensa los músculos para marcar esos cuadritos que tanto soñamos, entonces comenzamos a hacer los masajes de drenaje linfático. Quería aportar un poquito más sobre la máquina, quería decirles que esta máquina es como si hiciéramos cerca de mil y dos mil abdominales en una sola sesión. Imagínense qué potencia tiene esta máquina y cómo nos ayuda a si tuvimos un bebé, a si realmente tenemos los músculos un poquitico desgarrados, pues nos ayuda a tensarlos un poquito más. Recuerden que estoy aquí para decirles la verdad, una vez que el músculo está muy desgarrado o muy suelto, como querramos decirle, es bien difícil a no ser con una operación que recuperemos ese tono del abdomen, pero esta máquina nos puede ayudar a mejorar. Es mejor mejorar que estar como quedamos, realmente siempre es bueno hacer algo por nosotros. Los masajes de drenaje linfático van a ayudar a esa grasita que se quemó a soltar, eliminar esta grasita del cuerpo y de esta forma vamos a obtener resultados mucho más exitosos. ¿Qué pasa en otros centros? En otros centros puedes pagar una sesión de electroestimulación, que es la técnica que utiliza esta máquina y realmente te ponen tu máquina por 30 minutos y adiós, no te conozco, no te he visto, aquí terminó mi trabajo, es todo lo que tengo para hacerte. En Dean Style vas a tener este conjunto de tratamientos porque necesito hacer varias cosas para que veas resultados. Necesito que sigas trabajando en la casa, necesito que drene todo esto que logramos hacer hoy, necesito que bebas mucha agua, necesito darte tips para mejorar esta forma que quieres cambiar, ya sea en tus glúteos o en tu abdomen. Es por esto que es muy importante que sepas dónde realizarte tus tratamientos y que sepas que quien te da un poquito más de lo que tú estás pidiendo, entonces estás en el lugar correcto. Siempre es importante que te den un poquito más. Nunca está de más una tensión, un tiempo que tomen contigo, tu tiempo de consulta, tu tiempo de conversar y de expresarte todo lo que tú quieres cambiar. Eso en Dean Style te aseguro que no va a faltar. Acá estamos haciendo esta otra máquina súper buena que se llama Endermoterapia. A partir de las vibraciones tan fuertes que tiene esta máquina va rompiendo también esas células de grasa y va marcando muchísimo tu abdomen. Se utiliza mucho para celulitis, pero en el abdomen en este caso lo utilizamos para bajar la grasita localizada, que a veces ni con el ejercicio logramos eliminar. Entonces es súper, súper importante que sepas qué es la Endermoterapia, qué es la electroestimulación, qué son los masajes de drenaje linfático, qué es lo que tú te quieres hacer y qué te están haciendo porque de esta forma vas a comprender mucho mejor. Quédate siempre mirando crónicas de un esteticista porque aquí vamos a seguir hablando de las inyecciones que hay para eliminar la grasa, para los resultados mucho más efectivos, de todas las máquinas que tenemos acá para obtener estos resultados y de cómo te envío a la casa con una semillita mágica que está muy viral en redes sociales y que la ponemos a la clienta en el ombliguito. Recuerden que el ombligo es la parte que todavía queda un proceso, una tripita, para decirle y que me entiendan, todavía vigente y abierta y es capaz de absorber todas las toxinas de nuestro cuerpo. Al poner este imáncito, es un imán, hay quien tiene una semillita, hay quien tiene un imán, pues realmente te envía al baño a hacer tus necesidades mucho más rápido y además te limpia mucho todas las toxinas. Las toxinas crean inflamación, las toxinas crean volumen, crean retención de líquido y esto te va a ayudar a verte espectacular. Yo lo probé en mí y les puedo asegurar que funciona de maravilla. Así que vamos a terminar con la endermoterapia y les voy a mostrar cómo colocamos esta semillita mágica, este imán mágico en el ombliguito de nuestra clienta y se va feliz a la casa a esperar cómo queda su abdomen después de todos estos tratamientos. Aquí en Dean Style Spa hacen el mejor microblading de toda la ciudad. Por eso es que siempre traigo a mi esposa, porque las cejas tatuadas parecen naturales. Ven para acá, Dean Style Spa, el spa de Diana. Bueno, ya llegamos al segmento de En Consulta con Dean. Hoy un segmento un poco particular porque voy a ser mi propia paciente, voy a analizarme a mí misma para contarles qué decidí, qué me quiero hacer por algunas cositas que comencé a notar en mi rostro. Primero, comenzar hablando sobre mis labios, mi boca, ¿verdad? Que yo padezco, no se sabe exactamente de qué padezco, a unos dicen que es el síndrome del labio caído, otros dicen que pude haber tenido una parálisis facial cuando era muy pequeña y que nunca se resolvió. El hecho es que al hablar siempre este labiecito se cae hacia este lado y es muy notorio. Hay personas que me dicen, no te lo noto, otras que sí, pero yo me lo noto y eso trata la belleza, trata de trabajar y de mejorar lo que tú te notes y lo que tú sientas que quieres cambiar sin cambiar demasiado tu rostro y seguir siendo tú. Para eso, quise rellenarme un poquito en esta área que es el área de mis labios de menos peso y que es el área que cuando abro viene a sacar. Entonces, coloqué un poquitico de ácido hialurónico, esta parte no se las pude grabar, coloqué un poquitico de ácido hialurónico para el peso que me evite seguir bajando. Hay otras personas que se colocan Botox en el músculo más fuerte que tengas, digamos, este es mi músculo más fuerte porque este es el débil que es el que me hala los labios cuando hablo. Entonces, eso también lo estoy pensando en hacerme un pequeño puntito de Botox para al hablar no, este músculo no me haga tanta fuerza. eso es otra de las cosas. Ahora, lo segundo que decidí comencé a ver un poquitico acá de papada y realmente siempre he tenido desde jovencita porque todo es hereditario, porque todo en el rostro tiene una simetría y nacemos con rasgos específicos. Entonces, hay que ir determinando desde bien temprano qué es lo que va a suceder dentro de unos años para evitar que suceda y de esta forma poder arreglarlo antes. En mi caso, siempre he notado unas bolsitas de grasa justo en esta área que va a evitar que se me vea esta parte más marcada y más perfilado mi rostro. En ese caso, decidí soy muy joven para inyecciones, soy muy joven para ponerme fillers en los nasogenianos o incluso en los pómulos. Todavía tengo mis pómulos fuertes y no necesito realmente levantar con fuerza porque todavía hay relleno en mis pómulos. Entonces, ¿qué decidí que me voy a hacer? Me voy a hacer algo muy sencillo, me voy a hacer la mesoterapia para eliminar las células de grasa, lo mismo que hacemos en el abdomen, lo mismo que hacemos en cualquier lugar que te moleste tu grasa. Voy a inyectar acá, voy a inyectar un poquito aquí en el cuello para evitar el peso y me marque líneas y voy a inyectar un poquitico acá para marcar. Estén atentos a mí antes y a mí después. Les voy a poner el proceso de cuando me estoy inyectando esta área. No duele, me lo han dicho mis clientas, que no duele nada, que la agujita es muy pequeñita, aparte yo lo sé y realmente los resultados son hermosos. Si no crees, chequéame esta before and after que te voy a estar poniendo en pantalla para que veas lo que es capaz de lograr un rostro cuando eliminas la grasa innecesaria y evita y evita que tu piel caiga y que se marque demasiado tus nasogenianos. Así que quédate para que veas cómo es que me hacen este pequeño cambio. Un cambio no notorio, no es demasiado fuerte, pero que me va a ayudar con el tiempo a dejar de marcar mis nasogenianos y a tener un rostro mucho más firme. Así que, gracias por estar en todo el programa. Espero que te haya gustado todo lo que hablamos de body contour, de cómo trabajar tu abdomen, tu cintura, tu espalda, tus brazos, tus piernas, lo que quieras trabajar y que te haya gustado lo que les presentamos hoy por acá. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Conoces Dean Style, el spa de los artistas, con los precios al alcance de todas las personas. Más de 10 años de experiencia con todos los tratamientos en un solo lugar. Te contamos cómo lo hacen ellos, cómo lo hago yo y tendrás tu consulta con Dean. Tu consulta con Dean para que luzcas bella. Hay tu consulta con Dean. Bien, 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 bien Gracias.